Te veo noticias registrando la información de las actividades deportivas del Festival de Verano 2017. Santiago Gracia Cubillo es uno de los participantes del Mountain Bike, esa práctica que gana más adeptos cada vez en el municipio de Granada y toda la región del Ariare. Santiago, llegamos aquí al punto de Picapidra, ¿cuál es ya el parte de victoria? Y además, ¿qué tenemos que decir de la organización? Hermano, felicitar a la organización porque fue una ruta muy muy buena. Hubo las fallas normales, una de ellas fue los dos puntos de hidratación a la mitad del recorrido perfectas, pero llegamos al punto de Canaguaro, no había nadie que nos dijera, es por acá. Llegamos a Puerto Caldas, nada de señalización, nadie por ningún lado. Llegué a la tarima principal, que no, que ahí no era. Me pasaron a la tarima de deportes, que tampoco, que ahí afortunadamente me recibió Clímaco y me mandó para este punto y tampoco había nada. Yo llegué hace más o menos una hora, yo soy el primero de la ruta corta y acá tenemos al amigo que es el campeón de la ruta larga. Campeón de la ruta larga, precisamente, igual le tocó hacer la misma pericia para llegar a este punto. ¿Cuál es el nombre campeón y cuál es el parte de victoria? Bueno, primero que todo, buenos días. Mi nombre es Daniel Lugo. Bueno, pues, la descripción de la ruta, una partida muy fuerte por parte de cinco personas y seis conmigo que iniciamos en la punta y a medida que el ritmo iba aumentando, pues los competidores fueron quedando uno a uno atrás hasta que con él quedamos solos. Vea, acaba de llegar el segundo de la ruta de la élite. Y, pues, no, faltó un poquito de organización porque llegué a la meta, igual que el señor, y no había primero quien recibiera, segundo quien nos dijera dónde era. Del resto, pues, agradecerle aquí a los compañeros policías que estuvieron muy pendientes de nosotros, incluso superando caídas que tuvieron ellos mismos. Y, no, pues, gracias, gracias a la organización de todas formas. Una ruta muy buena. Ahí está el parte que entrega el campeón. Bueno, Santiago, ¿cuál es el llamado a la organización para que en un próximo evento de esta naturaleza no se repita esta situación? No, es simplemente, pues, hermano, usted sabe que en el camino se arreglan las cargas. Ya cometimos el primer error que fue falta de señalización. La señalización es pésima. Y, ah, para la próxima, el año entrante vamos a defender este primer puesto, hermano, y, pues, aspiro llegar a la ruta larga porque, pues, realmente yo me preparo para 50 kilómetros y eso hice. Mi cuerpo lo tengo para en cuenta y ya 70, ya yo sabía que me fundía. Entonces, lo hice así, lo hice 45, 43, creo. Campeón, ¿esa invitación para que todos los deportistas de la región participen de este tipo de válidas? Sí, pues, una invitación extensa no solo a la región, sino al departamento, incluso a nivel nacional para que apoyemos este lindo deporte que es, pues, hermoso, hermoso y lo mejor que hay, pues, invitados todos el próximo año a participar en esta competencia. Mountain Bike, una de las experiencias para todos ellos, deportistas extremos. ¿Santiago algo más? Sí, claro, mire, aquí tenemos el amigo Diego, también de San Martín, hizo la ruta corta. O sea, lo presento. Participantes de San Martín de los Llanos y de qué otro municipio, departamento llegaron? Bueno, iba a qué, el tercer puesto fue el del personaje iba a qué.